Tras celebrarse este jueves 5 de abril, el Día Nacional del Periodista, la seccional de arte del colegio depositó una ofrenda floral en las tumbas de los periodistas fallecidos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El secretario general del gremio Martín Camilo lamentó que periodistas hayan sido atropellados y amenazados de muertes en medio del ejercicio de su profesión. Que comienzan a resurgir de nuevo aquellos hechos donde se amedrentaba al profesional de la comunicación que estaba en defensa de los valores, en contra de las violaciones, de crímenes y delitos. El periodista que es simplemente quien investiga y difunde esas informaciones, no es quien lleva aquello a cometer estas cosas, pero cuando lo da a conocer se recibe amenaza, ya sea de un sector económico interesado o de un estrato de poder, se han dado esas situaciones. Nosotros condenamos esa situación que se está dando, este es el caso de Alicia Ortega, que es uno de los más resonantes últimamente. El colegio condena esa acción y llama a la integración de cada uno de los miembros de nuestra institución ante estos acontecimientos cuando se quieran presentar. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.